El jugador del club de fútbol villanovense, el número 9 Paulino, con más de 20 temporadas dedicadas al fútbol profesional, se toma un tiempo, sin concretar cuánto, para pensar en su presente y su futuro. Actualmente el jugador, referente del equipo Xerón, tanto en la plantilla como en la afición, se encuentra lesionado. De hecho, no jugó en la última jornada contra el Cádiz. Han querido comparecer tanto él como el presidente para desmentir algunos rumores que le sitúan fuera del club. José María Tapia indica que Paulino tiene contrato hasta final de temporada y será ofrecido seguir en el club, además también formar parte de la directiva. Quiero comunicarles que ya que Paulino ha decidido tomarse un pequeño descanso en lo que a la deportiva se refiere, y tanto el club de fútbol villanovense como mi persona así lo desean, este club y sobre todo su presidente no puede prescindir de la sabiduría deportiva y de la experiencia de un futbolista que lo ha sido todo en esto del fútbol, y que sobre todo para mí, personalmente y para todos nosotros, es un ejemplo en todos los sentidos de la vida, por lo que de momento y hasta que él quiera, se le ha hecho el ofrecimiento de seguir con nosotros todo el tiempo que quiera. Primero en el aspecto deportivo, no lo olvidéis, porque va a seguir siendo jugador del club de fútbol villanovense hasta la finalización de temporada, como así lo dice su contrato. Y segundo, ofreciéndole hasta que tome su decisión vincularse a esta junta directiva, ayudando en lo deportivo, porque pensamos que con él vamos a ganar tanto más que lo que estamos haciendo en el terreno de juego. Tapia reconoce que el jugador no se encuentra bien ni física ni anímicamente, es la primera vez que tiene una lesión muscular y esta situación, junto con algunas sensaciones que el jugador tiene y le hacen plantearse su futuro en el equipo. El jugador así se lo ha hecho llegar al presidente en varias ocasiones. Me hace de saber que no se está encontrando bien anímica y moralmente, por lo que cree que el rendimiento que le está dando al equipo no está siendo el que él hubiera deseado en todo momento. Estas conversaciones se han ido, en cierta manera, produciendo de manera muy continua durante las pasadas semanas, en las que Paulino me expresa la idea de incluso abandonar la práctica del fútbol. Pues como todos sabéis, y yo lo sé y lo ratifico, es un luchador y ganador nato y no se considera con la suficientemente fuerza en estos momentos para seguir siendo lo que ha sido hasta ahora al club de fútbol villanovense, uno de los jugadores más importantes de nuestra plantilla, tanto en lo deportivo como en todo lo que conlleva un vestuario y una familia como la nuestra. Haciéndome ver que si él no se encuentra al 100% de sus posibilidades, no es el futbolista que quiere demostrar día a día tanto al club, a esta directiva y a la afición que tanto le quiere y le respeta. Ante esta situación sobre la que el presidente pide respeto, se ha pensado que lo mejor es que se tome un tiempo de reflexión para ver qué quiere hacer. Hemos llegado a la conclusión de que nuestro jugador Paulino se tome ese tiempo de reflexión o de descanso que todos pensamos que necesita, incluido él, y que le sirva para pensar en todo momento si su conclusión es la de dejar el fútbol de forma activa o intentar en un futuro, esperamos que no muy lejano, volver a ser el protagonista, el número 9 como jugador de este club y, ojo, de este club, no de ningún otro. Quiero que quede suficientemente claro que esta decisión no viene tomada por ninguna otra razón que no sea lo anteriormente expuesto, ni por ninguna otra causa ajena a lo mencionado de índole extradeportivo, como se ha estado comentando en diferentes medios y que solo hace difundir cosas no acordes a la realidad. Por su parte, Paulino se muestra agradecido con el club al que llegó en agosto de 2011, aunque indica que lo que ha hecho es hacer el trabajo para el cual le contrataron. Al mismo tiempo ha querido desmentir el que la razón por la que se encuentra así no sea otra que su lesión. Considera que hay que estar al 100% y él ahora no le está. En esta temporada, desde el inicio hasta aquí, me ha parecido percibir señales de que puede ser ya el momento de dejarlo, como ha dicho el presidente. Yo he hablado durante toda la temporada con él en pequeñas reuniones. Yo soy consciente también que este club, el activo que tenga, tiene que aportar el 100%. Y yo, como futbolista, creo que debo así hacerlo. Entonces, bueno, he llegado al punto que no sé si por el poco descanso que tuve este verano, por diferentes señales que, como os digo, he percibido. Tal vez, aunque la gente pueda creer en un momento determinado que pueda estar al 100%, pues a lo mejor no lo estoy. Yo creo que en el propósito que yo me fijo a principio de temporada, pues no estoy cumpliendo con ese objetivo. Ya me sé minutos jugados, ya me sé goles aportados al equipo, ya me sé X dentro de este mundo. Y sumado a los problemas que nunca me habían aparecido físicos hasta ahora, pues ha llegado un momento de reflexión en el que le he pedido al club y le hemos hablado. Y, bueno, un poco como ha dicho el presidente, en un punto de vista de todas las partes afectadas, hemos decidido, pues eso, ¿no? Que me tome unos días, que lo piense y que, bueno, pues que le dé la decisión que tome que va a ser respetada por todas las partes. Y en eso, pues yo tengo que agradecer enormemente al club, al presidente, las… las palabras suyas y sobre todo el ofrecimiento para seguir vinculado al club, aunque sea en otro punto de la estructura del club, del organigrama, ¿no? Eso es una cosa que también lógicamente agradezco y valoraré en su momento y, bueno, y le contestaré al club después de este, espero que sea breve periodo. Ante esta situación, añade el número 9 del villanovense, se va a tomar un tiempo de reflexión, desvinculado del día a día y de los entrenamientos. Lo que sí tiene claro es que tomará la decisión en familia. Indudablemente la edad te lleva a hacer eso, ¿no? Pero no, yo sigo pensando como futbolista. O sea, la decisión va a ser pensamiento de futbolista totalmente. Totalmente. Es decir, yo quiero aportar, quiero querer estar, pero ahora mismo hay algo que no me deja. Entonces, no puedo ser injusto ni conmigo.